Televisa presenta ¡Ey! ¿Qué pasa, Nash? ¿Cómo estás? Hola, cliqueros. Un gustazo estar aquí con todos ustedes. Así que... Así que iniciamos. Esto es... ¡Un, dos, tres, clic! En lugar de los aficionados, entra al interior de estos gigantes. Los estadios más grandes e impresionantes del mundo. ¿Una pluma que le gusta copiar? ¡Pero los colores! Descubre el bolígrafo que cambia en segundos el color de su tinta. ¿Ya limpiaste tu cuarto? Esto no es un castigo. Es una divertida tradición en Japón. Peces que reconocen tu rostro. Creo que ese ser marino quiere decirte algo. ¡Salúdalo! Ya llegaron las siete maravillas. Estos son los siete lugares más cool de la Ciudad de México. Y tú los escogiste. ¡Conócelos! Todo esto y más solo en un, dos, tres, clic! ¡Tu mundo en minutos! ¿Qué onda, amigos? Soy Nashla. Sí, ya sabemos que eres Nashla. Watsopa, es que te tienes que presentar. ¡Ah! ¡Hola, yo soy Watsopa! Pero si ya me habías presentado, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, es verdad! Mira, ¿sabes qué? Mejor te presento a estos colosos. Los estadios más grandes del mundo. ¡Ah! Y tienes que ver el Estadio de Qatar. ¿Pues qué tiene? Tiene... Mejor chécalo en un clic. Antes los estadios solo eran concreto y metal, pero ahora se han convertido en espacios con muchas atracciones. Estoy seguro que te preguntaste, ¿cuál es el más grande del mundo? Aquí lo tienes. El reungrado de Corea del Norte, al que le cabe casi el doble de personas que entran al Estadio Azteca, sin olvidar sus canchas de golf y piscinas. Y ya que hablamos del Estadio Azteca, este acaba de cumplir 50 años y se está remodelando. Sí, se está mejorando para que lo disfrutes con su nuevo centro comercial, espacios deportivos y de paseo. También hay un estadio en Taiwán que parece dragón, pero el que más me impresionó es el que tendrá una nube artificial para bajar las altas temperaturas y se encuentra en Qatar. ¡Qué loco, ¿verdad? En este cuento, una pluma mágica copia y copia la tarea de un niño mientras él descansa. Pues, ¿sabes qué? Yo tengo una pluma mucho mejor, con una tinta que copia, pero cualquier color. O sea, algo así como una tinta que se va cambiando de color. ¿Sabes qué? Mejor chécalo en un clic. Puede no ser una pluma mágica, pero le falta muy poco, ya que este bolígrafo te cumple el deseo de pasar cualquier color a donde tú quieras. La acercas a una manzana y ahí está el color manzana. La acercas a una guayaba y ahí está el color guayaba. La acercas a una hoja verde y... y bueno, suena repetitivo, pero con este invento nunca usarás dos veces el mismo color. Y si crees que eso es todo, ¡tata-tata-tán! También tienes la opción de colorear tu tablet y todos tus dispositivos. Los aficionados de Japón no se van del estadio sin limpiar las gradas. Y en las escuelas de los japoneses no te puedes ir sin limpiar tu salón. ¡Descúbrelo! ¡Espera! ¡Es espiral al planeta! ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo tú? Entra a 123click.tv y sube tu nota en videotexto, donde nos demuestres cómo cambiarás al mundo. ¡En un clic! Siempre creemos que sacudir o trapear es lo más difícil de hacer, pero los amigos orientales piensan de otra forma. Imagina que estudias en una escuela japonesa. Además de que tienes que ver muchos compañeros con los ojos rasgados, también será muy normal que limpies hasta los baños. Pero no te saques de onda, te decimos por qué sucede esto. Para ellos, lo higiénico significa la limpieza que hay en tu mente y en tu cuerpo. Suena cool, ¿no? Y si se te ocurrió la gran idea de contratar a alguien para que lave los pisos por ti, malas noticias. En ese país casi no existen personas que trabajen en el aseo. Claro, porque ellos mismos lo hacen. Ahora, ¿crees que es un castigo limpiar tu cuarto? Cuando un perro ve a su dueño... Le mueve la colita. Cuando un gato se le acerca a su amo... Ah, es para que lo acaricie. Pero, ¿un pez cómo reconoce a los humanos? No sé. ¿Tú sabes? ¡Chécalo en un clic! Este pez, llamado arquero, avienta un chorro de agua para demostrarte que ya te reconoció, que le caes bien y que quiere que lo adoptes. ¡Guau! ¡Ay, no, no! ¡Me equivoqué! Solo avienta el agua para que sepas que te reconoció. Bueno, no deja de ser impresionante. ¿A poco tú ya sabías que estos animales podían hacer esta gracia? Ah, ¿verdad? Los investigadores de Estados Unidos que descubrieron esta acción aseguran que para reconocer rostros, ya seas humano o pez, no se necesita tener un cerebro tan desarrollado. No digo que los peces no piensen demasiado. Pero creo que mejor terminamos esta información porque no quiero meterme en problemas con la Asociación Protectora de los Peces. ¡Hasta la próxima! Definitivamente el mejor es el Bosque de Chapultepec, ¿eh? Claro, todos los niños de México hemos ido a su lago. ¿De qué están hablando? De las siete maravillas de la Ciudad de México. De los lugares más cool de la ciudad para hacer un súper recorrido. ¡Ah! ¿Y qué? Ya están aquí y te las presentamos en un clic. Parques, un castillo, monumentos y sitios mágicos. Son ahora las siete maravillas de la Ciudad de México. Muchos niños y jóvenes de todo el país escogimos en una votación que se hizo por internet. A estos lugares como los más padres para visitar cualquier día del año. Y es momento de que sepas cuáles son. El Papalote Museo del Niño, el Bosque de Chapultepec, el Centro de Coyoacán, el Castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, Six Flags y Kitsania. ¿Te imaginas visitar todos en un mismo día? Pues ese deseo te lo vamos a cumplir. Con el tour que se va a llamar... Pues sí, el tour de las siete maravillas de la Ciudad de México. No olvides nuestro sitio. 123click.tv Además, Whatsopa ya compartió muchísimas sorpresas para ti. El mensaje de la información quedó instalado en tu memoria personal. Esto fue Un, Dos, Tres, Click.